Hola muy buenas a todos gente de Youtube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a seguir jugando The Legend of Zelda Breath of the Wild Nos habíamos quedado aquí en el envase oriental, solo me quedan dos corazones Bueno, habíamos subido ahí arriba para conseguir las flechas eléctricas Y aquí estaba Seidon esperándonos para acceder al interior de la bestia divina Barruta Bueno, quiero decir y avisar de antemano que si toso, estornudo o moqueo mucho Es porque tengo un constipado de narices Ayer prácticamente no podía hablar y bueno, he estado pasando unos días malos y por eso no he subido vídeos Me habéis preguntado algunos, ¿por qué no he subido Zelda? Bueno, no he subido ni Zelda ni nada, es que de verdad lo intenté Pero era imposible estar hablando más de 15 segundos sin estar moqueando o estornudando o tosiendo Para grabar así, pues prefería no grabar Bueno, vamos a hablar con Seidon Mi voz también puede sonar un poco más aguda de lo normal, pero no os preocupéis Son cosas del constipado, no es que me esté volviendo loco Has venido Link, te estaba esperando ¿Tienes lista la armadura Zora y las flechas eléctricas necesarias? Pues sí, excelente Sabía que no me defraudarías Y ahora vayamos a por la bestia divina Al ataque Pues bueno, vamos para allí Vale, tú vas nadando y yo como día en 3 volt Fíjate en el lomo de la bestia ¿Ves esos dispositivos rosados que brillan? Dispárales una flecha eléctrica Ah, recuerda, con la armadura Zora puedes ascender por cataratas como si fueses un Zora más Te llevaré justo al lado de la bestia divina Y luego solo tendrás que saltar y apuntar Confío en ti plenamente Sé que puedes hacerlo Venga, súbete a mi espalda Vamos allá No me esperaba otra respuesta Venga, vamos Pues vamos Adelante Nadie me gana en el agua Ah, vamos en su lomo Qué guay Ruta ha detectado nuestra presencia Será mejor que retrocedamos y esperemos al momento adecuado para acercarnos Seguiré avanzando a toda velocidad En cuanto puedas, intenta ascender por las cascadas que emanan de Ruta Parece que la bestia divina Barruta Nos atacará con un misterioso poder ancestral Creo que esa especie de témpanos también tienen que ver con tecnología ancestral Ocúpate tú de ellos Vale, espérate un momentito Me voy a... No sé si merece la pena aquí No tengo ni idea Pero me voy a poner las flechas eléctricas ¡Ojo! Témpanos ¡Wow! Me lo he comido Vale, igual debería Vale, por lo que veo nos va a lanzar hielo Estoy intentando darle con el sensor de movimiento como podéis ver Y de momento bastante bien No me esperaba que me fuera a lanzar cosas desde lejos Y fijaros que ni he comido Madre mía como tengo la salud Vale, aquí ascendemos Estaba spameando la A porque me imaginaba algo así Y aquí con la caída lenta Mientras lanzamos flechas No debería fallar No sé si abrir la parabela o no Ah, vale Ahora me puedo volver a agarrar a él Pues perfecto ¡Ojo, ojo, ojo! Espera ¡Uf! Vale Usa las flechas Pero también tengo que dispararle más sitios a parte de ahí arriba Yo por si acaso no le voy a dar a nada todavía Hasta que ya hemos disparado Supongo que serán cuatro, ¿no? Suele ser simétrica estas cosas Vale, le he dado, le he dado Perfecto ¿Dónde estás tú? Vale, me agarro ¡Wow! Esta parte está muy, muy chula, ¿eh? ¡Ojo! Espera, 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 espera Es más complicado de lo que parece, ¿eh? Bien Además ¡No! He plantado un bloque Además yo que me empeño en hacerlo con el sensor de movimiento No sé, porque me gusta simplemente Venga, vamos, vamos, vamos ¡Sube! ¡Trepamos! Ahí va Flecha eléctrica ¡Perfecto! Nos volvemos a agarrar a Sidon ¿Qué hará? ¡Buf! ¡Wow! Espérate, espérate, espérate Que me los va intercalando ahora Y el problema es que si fallo y planto un cubito de hielo Tengo que volver a darle al L Tengo que estar atento ¡Ojo! ¡Ahí estamos! ¿Por dónde viene? ¡Por delante! ¡Wow! No me la esperaba Casi me pegan toda la cara Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale Lo tengo Otra de las que vienen por detrás Y ahora Esta de aquí Ya está, ¿no? Falta uno y ya está O faltan dos La verdad es que ya no lo tengo nada claro, ¿eh? ¡Ay! Este ya lo hemos hecho ¿Dónde tengo que disparar ahora? Allí detrás falta uno Supongo que irá dando vueltas ¡Sidon! ¡Por favor! Vale, mientras estamos cerca Por lo que veo Podemos intentar romper Cuantos más bloques mejor Para después No tener que volvernos locos O tan locos Porque loco me estoy volviendo igual No sabía por dónde me estaba disparando Creía que me lo iba a comer ya Vale Esta vez no le he dado a destruir Sino que le he plantado un bloque delante Y también ha servido para que muera ¡Ojo! ¡Wow! ¡In extremis total! Venga, sube, sube, sube Aquí creo que sí que tenemos que disparar Si no me equivoco ¡Venga, ascender! Vale, perfecto Apuntamos con la flecha ¡Bravo! ¡Bien hecho! Esta parte ha sido completamente alucinante Amigos míos ¿Y ya está? ¿Ya la hemos derrotado? No creo Tiene que haber más cosas aquí No puede ser tan simple Lo que creo que con esto Hemos conseguido detener la lluvia Ruth ha dejado de lanzar agua Ruth se está alzando Y tú querías acceder al interior, ¿verdad? Te acercaré a ella Mucha suerte Pues vamos Llévame, corre Vale, eso parece la plataforma Por la que tenemos que entrar, pero... Gracias, amigo De nada La bestia divina ha dejado de expulsar agua Si me lo he pasado de lujo haciendo esto Ojalá siempre fuera así Lo difícil viene ahora, ¿verdad? Sé que no será sencillo Muy bien Te deseo mucha suerte Gracias Nos veremos en la región de los Zora Estaré esperando ¡Ojo! Ya se podría haber venido Sinceramente Pero bueno Link Confío en ti Muy, 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 muy chula Esta primera pelea Con Ruta La verdad es que muy, pero que muy guay Me ha gustado un montón Ahora, pues dentro Imagino que será Pues típica mazmorra Zelda, ¿no? Tendremos que desbloquear Unas cuantas cosas Completar una serie de puzzles Y retos y tal Y después nos enfrentaremos a Jesucristo Vale, colocamos la piedra Seica Se va a registrar esta ubicación En el mapa como punto de teletransporte Vale Eso está muy bien En cualquier momento que queramos Volver aquí Pues ya Simplemente Nos teletransportamos Y listo Tenía la esperanza De que algún día Te presentarías aquí Has venido a liberar A Ruta del control de Gano ¿Verdad? Así es Si es así Deberías conseguir Un mapa del interior De la bestia Cuanto antes Vale Puedes valerte De esa piedra guía Para obtenerlo Me parece muy bien Bien Ya tenemos el punto De teletransporte establecido Salir ¿Salir a dónde? No entiendo este salir Pero desde luego No le voy a dar Porque no quiero irme A ver Voy a quitarme Las flechas eléctricas Me voy a poner flechas Normales Y le voy a pegar A este ojo En toda la cara Vale Al reventar el ojo Ha desaparecido ¡Oh! Espérate Que hay un guardián Vale Pues vamos a necesitar Cosas chulas Para enfrentarnos a él La lanza de izal doble Yo creo que me va a venir bien Y escudo de vigilante Vamos a reventarle la cara Ven aquí Ven aquí Maldito guardián Ven aquí Ven aquí No, no, no No, no, no ¡Ojo que me he caído! ¿Cómo salgo de aquí? Link, por favor Ay, pero si tenía Súper poca vida Yo estaba asustadísimo Enfrentándome a los guardianes Que me enfrento En los templos Bueno, en los santuarios Esperaba que este Fuera increíblemente fuerte Vale Sabiendo que Disparándole a los ojos Elimino la corrupción Imagino que aquí Pues lo que tenemos que hacer Es ir eliminando corrupción Para poder seguir avanzando Ahí hay un cofre Ahí dentro No sé Ahí hay algo que brilla No sé si es un botón O es un cofre Vale Y aquí hay un ojo Perfecto Ya está Y ahora tenemos que acceder Aquí dentro Para poder conseguir el mapa Pues... A ver si esto cuela Muy bien Y ese cofre Espérate a ver si me deja sacarlo El imán Joder, tío Cuando las cosas salen bien A mí me da hasta miedo Porque sinceramente No sé qué día antes me voy a encontrar ¿Hay algún cofre más? Parece ser que no Abrir Abrámoslo Qué cosas nos ocultan Resorte ancestral Jo Sinceramente esperaba algo mal No te voy a engañar Y bien, vamos para allí Lo tengo Piedra seica verificada Se va a añadir el mapa Está la descarga de conocimiento ancestral Listo Se ha activado los controles De la bestia divina ¿Los controles? ¿What? ¿Qué controles? Es que... Tienes el mapa de la bestia divina Sí, lo tengo Cada punto que brilla Es un terminal que controla a Ruta Vale Tienes que ir a activarlos todos Para recuperar a la bestia Me parece bien Sé que puedes hacerlo Gracias Puedes controlar ciertos elementos De la bestia divina Desde la pantalla del mapa A Mover la trompa Activar Mover la trompa Activar Se escucha como sonido de maquinaria Mover la trompa Madre del señor bendito ¿Pero qué me estás contando? A ver qué pasa si yo subo la trompa Activar con B ¿Se ha subido? Sí que parece que ha subido ¿Verdad? Madre del señor bendito Pues esto va a ser complicadísimo Como tenga quien moviendo la trompa Para ir descubriendo niveles Y cosas así ¿Pero qué voy moviéndola al azar? Es que no tengo ni idea Menos mal que tengo la guía Yo creo que Si me pierdo muchísimo Tiraré de guía y ya está Pero Esto me parece un poco de locos Vale, aquí tenemos un terminal Piedra seica verificada No se pueden encender En la unidad central Hasta que no se activen Todos los terminales O sea, este es el último Que tenemos que activar Por lo que sobreentiendo Pues vale Continuemos Link se ha cansado Teniendo ahora mismo La cantidad de Piedras de valor De esas o como dientras Se llamen Eso es un terminal Vale, para sacarlo Imagino que lo tendré Que tirar de la palanca Pues eso Con todas las piedras De esas de valor O insignias de valor O como dientras se llamen Debería subir Pero así lo puedo activar ya Si está ahí En medio del agua Así que me deje activarlo Qué locura, ¿no? Deberíamos Ir a que nos mejorara La resistencia Aún te quedan cuatro terminales No te rindas Vale Pues solo quedan cuatro Uno era el mapa Este es otro terminal Y los siguientes Link Podría salir de aquí Por favor Y espérate un momento No vaya a ser que nos estemos Dejando algún cofre Hay algo más Que se pueda controlar Con esto Aparte de ese cofre Y esa manivela Parece que nada Pues Continuemos por aquí Es el único punto abierto Que nos queda No hay ningún ojo Para eliminar esa corrupción O a lo mejor No es necesario Eliminarla toda Estoy viendo Porque como esto Es un saliente O sea ¿No veis que esto Es un saliente? Y esto parece como Como unas escaleras Pero pues No sé si es que Hay que ir por aquí O igual me estoy volviendo loco Y estoy perdiendo el tiempo Yo qué sé Pero es que cuando veo Estas cosas pues Me llaman la atención E intento descubrir Qué diantres pasa En este mundo Por aquí parece Que no hay nada Vamos a mirar Un momentito Por el otro lado Y salimos de dudas Con la duda No me quiero quedar Eso es algo Que tengo clarísimo No hay nada A lo que se le pueda dar Con el imán Por aquí puedo subir Sí Avancemos 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 Y parece que hemos llegado Al final Ya ¿Para qué? ¿Para qué está esa zona Con la que puedes bajar? Si parece que no lleva Ninguna parte No lo entiendo Muy raro ¿No? Muy muy raro Bueno Tal y como hemos podido bajar Podemos subir Así que Tampoco es un grave problema Pero Me ha parecido extraño Y ya está Y quería ir a mirarlo Bueno Seguimos subiendo por aquí Más corrupción Supongo que hará daño No tiene pinta De ser Gentil Y noble Y buena gente Esa corrupción Le llamo corrupción Porque se parece mucho A la corrupción del huevo Y me parece un nombre Cojonudo Sinceramente No sé si es que se llama Corrupción aquí también O me lo estoy inventando ¡Oh! 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 Madre mía! Madre mía Ese guardián sí que parece de los fuertes No, no, no La vida le baja Como si fuera un chiste esto ¿Me vas a dar la espada del guardián? ¡Buah! ¡Te quiero! ¡Uf! ¡Me encanta esa espada! Por cierto Estoy súper bajo de vida No me he curado en ningún momento Lo que voy a hacer es guardar simplemente Y si muero pues En el momento en el que Reaparezca Pues ya me curaré Ahora como tampoco sea lo que me voy a enfrentar Ya que hay muchísimos mecanismos extraños Vale, ahí arriba hay un cofre Estoy viendo que hay corrupción también Por las aspas Tanto en esa como en esa No sé si hay en todas Ah, en esa hay Espérate A ver si saltando desde las aspas No sé si se podrá Pero si saltando desde aquí puedo llegar a aquel cofre Larga vida al rey Arturo Pues sí que se puede Perfecto Vale, vamos a abrirlo Rupia plateada ¿100 rupias? Puedes ver el reflejo de tu gigantesca sonrisa en su superficie plateada No me extraña que esté sonriendo Hostia, 100 rupias es una barbaridad Nos hemos colocado con 184 rupias A este ritmo nos vamos a poder comprar una armadura muy chula Vale, y ahora viendo todo esto Pues sinceramente no sé Qué tengo que hacer No os voy a engañar ¿Eso es un terminal? Sí que parece, ¿no? Vale, pues si este agua Si ese agua es el que lo está moviendo Me deja congelarla A ver si ahora cuando esté bajo esto Si la congelo funciona Porque si deja de recibir agua Se parará La otra entra en el movimiento Ahora lo miraré Diría que no porque no escucho nada Vale, pues este si no me equivoco es el segundo terminal ya Nos faltarán tres Piedra seica verificada Me encanta el entusiasmo que tiene esta muchacha Y también la confianza que nos ofrece Es... Pues no sé Para dar las gracias Vale, esta rueda gigante sigue parada Y es algo que me está quitando el sueño Porque no lo entiendo No entiendo nada Primero me imagino que tendremos que llegar más arriba, ¿no? Ahí hay una pasarela Porque si esto se está moviendo Va girando así Me podría subir Pero fíjate Este aspa está casi Hacia arriba del todo Y no es suficiente altura Como para llegar a la plataforma de allí Y aunque llegara a esa plataforma Por ahí no puedo hacer absolutamente nada Así que la solución Tiene que ser venir por aquí O sea, igual doy un millón de vueltas, ¿eh? Porque... A mí las mazmorras y estas cosas siempre me han costado un montón Ahí hay un montón de corrupción Tengo que encontrar el ojo ¡Ojo! ¿Qué le pasa a esto? Vale, no me ha matado de milagro Parece ser... Lo he visto de refilón Parece ser... Que eso no para de disparar Hasta que mates al maldito ojo Por aquí no se puede ir a ninguna parte Imagino que si me tiro por aquí Pues no es buena idea Esta pared me había parecido bastante endeble Y digo, no sé si esta es de las que se rompen con bombas Lo pongo muchísimo en duda, pero... Por probar no perdíamos nada Voy a volver a ponerme el hielo o el imán Bueno, indistintamente ambos son muy necesarios aquí Ahí hay un cofre Que no tengo la... Más remota idea de cómo sacarlo de esas placas Ahora investigaremos Yo creo que lo primero que hay que hacer es conseguir que... Que esta rueda se mueva Pero para que se mueva necesitamos agua Y el hecho... De que esa se mueva No ayuda en nada a que se mueva esta Y no veo ningún sitio Por el que salga agua A lo mejor por ahí Pero eso no está en el mismo plano O sea, aunque caiga agua por ahí Que es un artilugio como aquel de allá Eso no va a provocar que se mueva Así que... Vale Aquí no lo había visto Hay un terminal Y esta piedra tiene que subir ahí arriba Sé que la puedo hacer subir O creo que puedo hacerla subir Durante un segundo No sé si será suficiente La lanza se me va a romper en nada A ver si funciona esto Sí, durante un segundo se ha activado Pero... No sé en qué me ayuda eso, la verdad Vamos a seguir mirando Agua Agua, agua que mueve ruedas Mover la trompa Voy a ir moviendo la trompa A ver si cambia algo ¿Habéis visto que cambia algo? Porque yo no Vale Pues voy a moverla más Activar Así es como funciona esto, eh No tengo ni idea de cómo se hace Sí que escucho los gemidos de ruta Pero es que aquí no pasa absolutamente nada O sea, esto no se mueve Da igual cómo ponga la trompa No, no, tampoco entiendo Qué tiene que ver Que yo mueva la trompa Para que un engranaje interno se mueva Pero es que no se me ocurre nada más O sea, ahora mismo No hay nada más donde ir Ahí abajo Es donde he abierto el cofre Y he levantado aquello Esto no se mantiene Aquello ya lo he hecho Y el terminal Interesante es este de aquí Pero es que no está pasando absolutamente nada Nada Voy a seguir intentándolo Si conseguimos algo Pues bienvenido sea Y si no, pues nada Cogeré la guía Porque es que es lo último que se me ocurre ya A no ser que sea saltando por aquí Y yendo hacia algún sitio Pero Es que lo doy un montón Nada Seguimos con las mismas Solo quedan cuatro posiciones En el peor de los casos Perderemos Medio minuto No me lo puedo creer Eso es la trompa ¿No? Sí que me he fijado Que cuando hemos detenido el curso de todo el agua De la trompa seguía saliendo agua Pero no me imaginaba Que tendríamos que usar el agua de la propia trompa No sé Yo creía que Sus mecanismos internos Como es una máquina al fin y al cabo Pues para mover la trompa A lo mejor Necesita que se muevan ciertos engranajes O lo que sea Pero no Simplemente que el agua de la trompa cae Y mueve esta bazofia Pues bien Ya Ya podemos darle a esto ¿no? ¡Ojo! Vale Ya lo comprendo Vale Pues Lo que tengo que hacer Imagino Es paralizar Esta basura En el momento en el que esté Haciendo contacto Porque os habéis visto Que en el momento en el que irá a entrar Se ha cerrado Y es porque esto ha dejado de hacer contacto Así que para tener el mayor tiempo posible Y poder darle caña al asunto Es decir Para que esté paralizado Hasta que yo pueda darle al terminal Voy a intentar hacerlo Lo más tarde posible Sin que se llegue a caer Ahora por ejemplo Uff Bueno Estamos un poquito en diagonal Pero ha funcionado Piedra seica verificada Pero es que ¿Sabéis cuál es el problema real Que le veo yo a esto? Como no encuentro Qué lógica tiene Bueno sí Sí que encuentro la lógica de Tú mueves la trompa Y cuanto más alta está Pues más llega el agua Y toda la pesca Pero Lo que no entiendo es En qué posiciones tiene que estar Esto no lo puedo abrir Parece ser que no Si paralizo eso Que va tío Va todo el bloque junto No sé cómo separar eso No tengo la más remota idea Pero bueno Espérate un momento A ver si esto ya tiene sentido Ahora que sí que se mueve esto Igual puedo llegar a otra parte Saltando A la spa Ojo Madre mía Aquí hay corrupción Santísima porquería Nos vamos a comer Espera, 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 espera Un guardián Vale, se ha roto mi lanza Espérate Vale, tenemos dos espadas de guardián Yo creo que una la podemos usar No lo podemos permitir Wow Vale, engranajes, engranajes Lanza de guardián Buah Lanza de los minis guardianes Que solo revela su punta brillante al blandirla Tiene gran capacidad de perforación Como corresponde a la tecnología ancestral Seika A mí me encantan las lanzas Y tener una lanza de guardián La verdad es que me hace extremadamente feliz De momento me voy a quedar con la espada Porque lanzas Si no me equivoco Solo me queda la lanza de caballero Y la de guardián Así que Eh, un botón Que hemos ganado con que caiga agua por aquí Poder subir, ¿no? Vale, es como un atajo Por llamarlo de alguna manera Bueno Hemos conseguido llegar a un cofre Que no sabía ni que existía Eso está muy bien Jajajaja Otra lanza de caballero Ahora mismo no me caben más Porquerías en la alforja Bueno Lo vamos a dejar así Y si necesitamos esa lanza En algún momento Bien Ahora tenemos que pensar Con la cabeza y no con los pies Y a ver Hacia dónde de diantres vamos A ver si por aquí podemos llegar A algún sitio Esto parece ser Que no me deja escalarlo Ese material no le gusta a Link Y por aquí hacia abajo Tampoco me parece muy buena idea Bueno Supongamos que eso simplemente Es un atajo Para llegar desde abajo hasta arriba Que es lo más lógico Lo que parece ¿Qué diantres tenemos que hacer ahora? Bueno Pues aquí hay un pasillo Vamos a continuarlo Fijaros todo el rato en el minimapa Que es el elefantito Oh Me he caído ¿Puedes subir? Uf Menos mal Wow Esto me parece un poco De jodidos chiflados Vale Pues Si no estoy equivocado A ver Link Me gustaría mirar más arriba Si me lo permite señor Tiene un máximo de mirar hacia arriba Y con las flechas También lo tiene Pero eso parece Un cofre He tirado unas flechas sin querer Pues Suponiendo Bueno Suponiendo no Esto en la trompa Se ve en el minimapa Esto en la trompa Si yo la bajo Hasta un nivel Lógico Se supone Que la puedo recorrer Y puedo llegar Hasta ese cofre Se supone Bien ¿No? Fuera Adiós Ojo perverso De la humanidad Estaba empezando a pensar Ya que había un segundo ojo También Puesto que no desaparecía La maldita corrupción Venga Cofre Dame algo bueno Por favor Eje ancestral Bueno No está mal Supongo ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Yo ahora mismo Es que Claro Estoy en un lugar Que yo creo que Si por ejemplo Hago esto Y lo subo hasta el primero Me voy de cabeza Contra el suelo Puede que muramos En esta tontería Que estoy haciendo ahora Pero es algo Vale He abierto la parabela Y no he muerto Pero O sea ¿What? Lo que yo quería Simplemente Era ver Si había algo más En la punta Aparte del chorro De agua Pero ¿Qué es esto? Me ha dejado encima De su cabeza O algo así Es que Fijaros que la punta Brilla O sea Me da a pensar Que en la punta Hay un terminal Flipas Pipas Tronco Ojo Que hemos cambiado también La manera en la que da vueltas De esto Antes ¿Os acordáis que estaba girando Hacia aquí? Claro Como ahora el chorro Pega más hacia allá Pues el molino En vez de hacer La rotación en un sentido Lo hace hacia otro Pero Este agujero Es lo que a mí Me llama la atención Igual me tiro Y todo lo que hemos hecho No ha servido para nada Porque debería de investigar Algo aquí Pero es que no estoy viendo Absolutamente nada Tengo miedo de caerme Donde no es Creo que vamos a entrar Por este agujero Vale Esto es que no me lo esperaba Para nada Aquí hay un ojo Cuenta como que le hemos dado Porque digamos que Al ojo le he dado Por la parte detrás De la nuca Paralizar No Imán ¿Por qué no funciona? Uy No te apague El maldito ordenador Que te necesito Para que grabes Mis hazañas Vale Parece que hemos abierto Esas compuertas de arriba Pero No entiendo Cuál es el beneficio De eso realmente También me estoy fijando Amigos míos ¡Ya lo entiendo! Este fuego El fuego ancestral Del futuro Vale Se ha abierto eso Para que el agua Pueda caer por ahí Vale, vale, vale Lo tengo Voy a moverlo De uno en uno Porque tampoco quiero ir Probando al azar A ver hasta donde llega El agua ahora Si consigo apagar Estas llamas Seguro que pasa algo Ah ya está Pues entonces Voy a mover los demás O sea Si eso es lo poquito Que se mueve Necesito moverlos De más bruto De más bruto Eso es todo también Os está moviendo todavía Vale Pues voy a bajarlo Aún más Vamos para allá Se apagó No ¿Me he pasado O no llego? Yo creo que no llego Pero voy a intentar El primero El si me he pasado Si ahora tampoco Hay agua aquí No pasa nada Lo único que tengo que hacer Es subir dos Yo creo que así está bien No me lo puedo creer Vale Tenemos otro terminal Wow Esto sí que no me lo esperaba Para nada Puedo bajar por aquí Después volver a subir Sí, sin problema Y nos falta uno El de la punta Piedra seica verificada Ya casi está Amigos míos Pero claro Estoy pensando Porque tengo en mi mente Todo el rato La posibilidad De que Bueno La posibilidad no Es un hecho real De que tengo que subir Hasta la punta De su punta Valga la redundancia Y la locura Y no tengo Ni la más remota idea De cómo hacerlo Pero ni la más remota idea Ni idea Nada Supongo que tendré que dar Toda la vuelta otra vez Es decir Venir por aquí Y volver a ir Hacia la punta Por este lugar Pero a ver Que me quede a mí claro Cómo funciona esto Yo antes la he bajado Del todo Absolutamente Yo la he bajado Del todo Y ni bajándola Del todo He conseguido llegar Hasta arriba ¿Por qué? ¿Y si voy con la parabela? Espérate, espérate Que esta puede ser buena Esta puede ser buena Esta puede ser buena Si voy con la parabela Y ahora Espérate La voy a subir poco a poco Porque no la quiero liar Primero una Me coloco aquí Esto en algún momento Se va a poder O sea Va a ser accesible Y voy a poder Seguir caminando Poco a poco Madre, madre, madre Madre mía Espérate Que creo que estoy haciendo Las cosas bien Y no me lo creo Es que soy muy malo Resolviendo Este tipo de cosas Y que vayan bien La verdad es que Me hace bastante ilusión Vale Y ahora Otra vez Venga Ya no la puedo liar Ya no la puedo liar Amigos Ya no la puedo liar Venga Desde aquí Le puedo dar ya No, todavía Necesitamos más verticalidad ¿No? Pero ¿Puedo tener más verticalidad? Sí, 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 sí Claro que puedo Es que No, estaba pensando Vale Le puedo dar Le puedo dar Le puedo dar No me lo creo Piedra sí Que verificada Vale Me parece bien Bueno, estoy muy contento Estoy muy contento Porque Os lo digo de verdad Miedo me da Es que ahora Ya no sé por dónde bajar Miedo me daba El momento En el que nos tocara Enfrentarnos A una mazmorra de verdad Donde tuviéramos Que poner a prueba Todos los conocimientos Que hemos ido aprendiendo En los santuarios Porque creía Que no iba a ser capaz De ir consiguiéndolo Pero Hostia Estoy contento Porque Por lo que veo He podido Y eso siempre Me hace Muy Pero que muy Feliz Ahora solo nos queda Activar el último Pero amigos míos Lo vamos A dejar aquí Espero que hayáis disfrutado Muchísimo el vídeo Pero me gustaría Grabar ahora Alguna cosita más Y no quiero agotar Toda la voz Que he conseguido Recuperar Voy a seguir medicándome Voy a seguir Sonándome Cada 10 minutos Y a darle caña Si estos días No estoy subiendo Tan a menudo Ya lo sabéis Estoy un poquitín Tocaete de salud Pero no pasa nada En cuanto me recupere Le volveremos A dar fuerte Voy a intentar Subir celda Todo lo que pueda Os lo prometo De verdad Y de corazón Y eso es todo Nos vemos hasta la próxima Y suscríbete O muere A ver Maldita outro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?